Estamos haciendo un curso, terminando un curso, sobre la teología del gozo y dijimos al principio que la teología del gozo es no solamente un final de un largo camino al cual está desembocando la teología que ha durado dos mil años desde el cristianismo, cuanto el principio, y eso es más importante todavía, cuanto el principio de una forma de hacer teología que será absolutamente nueva. Y que ya se prevé, y sin dificultades, se prevé que será la teología del siglo XXI que es este ya. Por esto es importante primero entender bien y retener lo que hayamos dicho, pero sobre todo programar de alguna forma lo que uno sabe de Dios que es nada y del antecedente de qué es lo que uno sabe y no que Dios sea nada. Pero San Juan de la Cruz también dice que Dios es nada, y está muy bien dicho porque Dios es nada de lo que entendemos, nada de lo que entendemos. Esta idea la veremos ahora, esta idea que estoy diciendo de que lo que sabemos de Dios hemos de hacerlo vida propia tiene mucha importancia, justamente para esta lección. Uno puede ir por la vida como el demonio, diría Santiago, sabiendo de Dios todo, el demonio lo sabe todo de Dios, todo lo que puede saber, claro, pero sabe de Dios y tiembla, y tiembla. Y hay cristianos que saben de Dios algo o todo y tiemblan, son demonios. No, no es un chiste, no, no es un chiste, no es un chiste, es un examen de conciencia muy serio lo que hay que hacer. Cuando alguien tiene la impresión de que Dios se acerca, o de que entiende algo de Dios, o de que se aproxima él a Dios, y la reacción, lo que Dios deja al pasar, es temblor, temor o miedo, no ha tenido contacto con Dios. Absolutamente, absolutamente, por esto Santiago es duro. También conocen a Dios los demonios y tiemblan. Bueno, pues, si Dios pasa por nosotros y nos deja temblando, es que somos demonios y habrá que corregirse enseguida. Tenemos una ventaja sobre el demonio, es que él es un demonio incorregible, nosotros podemos ser demonios corregibles, hay que corregirse. Y a esto conduce, más o menos, el curso que terminamos, y el curso de teología, del gozo que será el curso de las teologías que vengan a partir de hoy, sobre todo las sistemáticas. ¿Y por qué Dios, cuando pasa por el hombre, no le deja temblando? Bueno, la historia está llena. La historia de las religiones de la Tierra, recuerden aquel hermosísimo libro de Otto, cuando habla de las divinidades. Las divinidades son algo tremendum, y tremere en latín significa temblar. Y por tanto, cuando lo luminoso, lo divino, se asoma, aparece, o alguien, aún equivocadamente, tiene experiencia de lo divino que se acerca, todo su ser se pone a temblar, como la chopera, tiembla todo. Y eso es tradicional, es una constante en la historia de las religiones de la Tierra. Cuando Dios se acerca, hace temblar. Bien, es decir que toda la religión, en el hombre, tiene un efecto inmediato, y es que le da miedo. Lo divino, cuando se acerca, da miedo. Los, como sabéis, los de las islas del oriente, llamaron esto tabú, y tabú significa lo que no se puede tocar, porque da miedo, o porque consume. Y, ¿qué hay que decir de esa experiencia religiosa? Si Otto nos dice que lo luminoso tiene un efecto inmediato, y es que da miedo, ahora tendremos que decir que no. Justamente ahí está el punto de la revelación cristiana. Dios no es para dar miedo, pero puede dar miedo. Evidentemente, cuando Dios se mete en su contrario, en la sombra, está claro que la pone a temblar toda, como la luz, naturalmente. Y por eso sí, Dios puede promover o dejar en el alma miedo. Pero esto es cuando el alma no sabe de Dios lo que hay que saber. Y entonces el miedo, en eso sí que consiste la religión judaica, entonces el miedo es bueno porque es saludable. Eso sí que es verdad. Si tú estás en una situación de noche y de oscuridad, por culpa tuya, estás enturbiando las aguas, y Dios se mete, está claro que entrará un temblor y un miedo, pero es saludable, porque ese temblor te estará diciendo que no tienes que seguir ensudiando las aguas que estás ensudiando. Y eso está bien. Ahora, cuando uno tiene su intención o su vida orientada, basta la intención, hacia la divinidad, entonces el miedo y el temor saludable no es necesario. Y Cristo añade sobre el judaísmo un paso más. No solamente no es necesario, sino que el miedo inicial en las religiones de la tierra durante millones de años, por lo menos dos, este miedo inicial de las religiones de la tierra es un camino, no un término, y un camino que conduce, primero, al temor saludable, de Dios hay que tener temor cuando uno no está en la situación que toca, y un temor saludable, que tampoco es un término, sino que conduce al descubrimiento de que Dios, cuando llega, llega siempre en forma de amor. Bueno, espero que con esto tan brevemente haya dicho la historia que podría ahora atravesarse en nuestro curso y hacer pensar que estamos diciendo cosas que nadie vio jamás, lo cual no sería nada raro. Ya he dicho siempre que no es cuestión de listos, decir cosas nuevas, es cuestión de pillos, ponerse sobre las espaldas de gigantes y por enano que seas, siempre ves más que tu abuelo. Eso es todo. No está mal que a lo mejor veamos y vemos más hoy que hace 20 años y que hace mil años. Está muy bien, es lo que nos toca. Pero segundo, es que más importante todavía no se trata de que discutamos ahora si estamos en contra de toda una teoría religiosa que viene desde la antigüedad remota de las sombras de la primera humanidad. No interesa esto cuánto que descubramos que si todo esto sucedió, no tiene que ser, no tiene para qué ser un enemigo nuestro lo que sucedió. Todo aquello sucedió para qué y cuando las cosas suceden no para sí, sino para qué, están en camino y el camino va hacia una meta que las cosas que están en para qué no han logrado todavía. Las cosas que sucedieron, si sucedieron porque en sí tenían un valor, son intocables. Por el día que sucedió que empezamos a hablar, esto ya es una adquisición de la humanidad y retrocedemos si perdemos el habla. Y la escritura es igual y el sentimiento religioso es igual si es que no nació ya con el primer animal que se puso de pie. Eso por un lado y queda hecho. Pero la historia en cuanto se atraviesa puede ser analizada en dos, por lo menos por dos caras. Una cara. Esto se atraviesa, es decir, todos mis antepasados están frente a mí tapándome el camino porque estoy contra algo esencial. Bueno, esto llama la atención y hay que tener cuidado. La historia a veces se atraviesa porque el hombre tiene situaciones históricas adquiridas de forma definitiva y hay que tener en cuenta si tú estás diciendo cosas contra algo que es definitivo te estás equivocando. Pero la historia tiene muchas cosas. Deber dice que el 90% gordo, recuerden lo que también nos interesa, en todo el caudal y patrimonio humano de riqueza, de evolución, de cultura, de religión y de forma de ser que manejamos ahora aquí dentro nosotros, en todo este patrimonio, el 90% es mentira. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que es un hombre? Me estoy tirando un farole porque Weber dice cuando la cultura es crítica de verdad, es decir, cuando uno sabe de verdad, sabe que el 90% de lo que maneja es falso. Cuando uno no sabe de verdad, el 99,9% es falso. Y a lo mejor es mi caso. Pero transforma ese pequeñito trozo que nos queda, esta centésima que nos queda la podemos aprovechar. Pero sí que quiero que quede claro que la historia avanza gracias a lo que deja de sí. Hay un núcleo vital que perseguimos, que vamos a ver ahora y por esto insisto tanto para que no nos perdamos esta mañana. Hay un núcleo vital, el alfa de Telart, que está dentro de todo el río de la evolución y que atraviesa el crecer de las piedras y de las plantas y de los animales y dos millones de años de vida humana, los atraviesa este alfa, este cogollo que es esencial. Pero este cogollo es esencial, es como un taladro que va taladrando la historia por un puntito, el taladro, pero que está envuelto, el taladro, en, yo que sé, en papeles, en lo que quieras, de muchos centímetros de espesor, de forma que el taladro abre camino y con el taladro se mueve todo un río de cosas que el taladro al abrir camino va dejando como morenas laterales y va siguiendo su camino. Las morenas laterales son importantes, primero porque nos dicen por dónde hemos pasado para no repetir el camino equivocado, en primer lugar y en segundo lugar nos dicen que por dónde hemos pasado es que hemos pasado, es decir, que no estamos y hay quien se empeña en decir, bueno, pero si toda la historia ha sido así, bueno, es que ya no estamos en la historia que ha sido así, la historia que fue así durante tantos años no quería ser así, quería ser lo que nosotros somos y lo que nosotros somos no quiere ser así, quiere ser lo que nuestros hijos serán y lo que nuestros hijos serán no querrá ser así, sino que querrá ser como sus nietos serán y así sucesivamente, es el gran despliegue del río de la historia. En consecuencia, si durante lo que digamos hoy se atraviesa el río de la historia o conceptos históricos, piensen que desde luego podemos estar equivocados y en un 90% lo estamos o un 99%, lo estamos. Pero segundo, también es verdad que nuestros antepasados se equivocaron en un 90% los que eran listos y en un 90%, un 99% los que no eran tan listos y por eso hemos de tener cuidado, durante un millón de años nuestros abuelos dijeron que, bueno, si lo que dijeron nuestros abuelos era lo que había que decir, aquello es definitivo y eso se nos puede atravesar y nos dirá que nos estamos equivocando nosotros, pero si lo que dijeron los abuelos era lo que querían decir para llegar a decir lo que nosotros vamos a acabar de decir, entonces hay que desprenderse de lo que dijeron nuestros abuelos y seguir lo que ellos querían llegar, es decir, los abuelos son un dedo, un dedo, y cuando un dedo apunta a la luna el tonto se queda mirando el dedo y el listo mira a la luna, no nos quedemos mirando el dedo de la historia, miramos a la luna de la historia, entonces, si nuestros abuelos hicieron cosas contra las cuales vamos a hablar ahora nosotros de paso, no atrede, significa sencillamente que hemos caminado desde allí, estas no se atraviesan, estas no testimonian una vez más que el 90% de las cosas son delenables por mucho tiempo que duren y hoy estamos como decía Toynbee en un final la cultura 21 de la historia de la humanidad en la cual se manejan todos los valores heredados de las diferentes culturas anteriores y además se abre una cima se hace un crack como las 20 culturas anteriores no habían hecho, es decir, que todas las crisis de toda la historia de la humanidad juntas no pesan lo que pesa la crisis que estamos padeciendo gloriosamente nosotros puesto que el mundo será mucho más nuevo que los mundos que vinieron después de la caída de Egipto o del imperio romano pero también quiere decir la responsabilidad que supone ir al encuentro de un mundo completamente nuevo el cual se permite juzgar como historia lo que durante siglos ha pasado y proyectar como futuro lo que todavía es completamente inédito en la humanidad y a esto están llamados desde luego los creyentes desde luego los creyentes quiero ahora insistir en lo que ya empieza la lección en una gran verdad que tampoco debe desorientarnos Peter Drucker en su libro La Nueva Realidad tiene en el prólogo una expresión magnífica y es un economista los economistas en cuestiones de humanidad no suelen ser muy expertos por la razón de que están siempre situados en su situación propia histórica o geográfica y ven sus problemas relativamente enmarcados muy estrechamente pero Peter Drucker dice que el futuro de la humanidad ya no pasa ni por la economía ni por la política ni por la religión es decir que los pueblos de los hombres que somos nosotros están en una dimensión donde lo que dicen incansablemente todos los políticos del mundo y lo que hablan y hacen incansablemente las religiones del mundo y lo que hacen y mueven incansablemente los economistas del mundo es morena ya y eso consuela cuando sale un político por la televisión y dices uy que tonto ahora ya lo sabes que otro que dices entonces es que veo bien yo porque los políticos hablan un lenguaje que ya no tiene que ver con el lugar donde nos encontramos son un residuo díganselo por si les hace falta y los creyentes sobre todo los jerarcas son una reliquia no que hay que besar que hay que archivar no es lo mismo una reliquia es un un dejo del pasado lo que queda de un pasado y lo mismo pasa con la economía la economía más visible porque los economistas están poniendo parches y se les va el agua por todas partes pero si levantas un poco el vuelo verás que los políticos están poniendo parches aún después de guerras gloriosas y se les va el agua por todas partes no dominan la situación y los creyentes están poniendo parches en sacramentos y cositas de estas y Roma habla y habla y re habla y dice y redice y al final estamos igual que antes o peor que antes se puede decir más elocuentemente que el caminar de la historia ya no va por ahí pues ya no va por ahí y entonces ¿por dónde vendrá el futuro? eso es lo que estamos explicando hoy el futuro el Papa si lo ha visto lo ha visto menos mal el Papa ha dicho el futuro no será ni del capitalismo ni del marxismo lo del marxismo ya no es profecía lo del capitalismo quizá lo es será del humanismo eso es cierto si se entiende bien eso es verdad el que hace la historia es el hombre aquello del hombre que no es hombre no hace historia sino de sombras y eso tiembla cuando Dios llega pero aquello del hombre que es hombre hace historia y esto se pone de pie y aplaude cuando Dios llega eso es lo que hay que entender esta es la lección de hoy fijémonos bien por tanto en lo que he dicho del pasado que no nos estorbe el mirar el pasado el hombre durante dos millones de años ante la divinidad ha caído de rodillas ha agachado la cabeza ha besado el polvo se ha echado a temblar esta es la actitud religiosa que todavía hoy conocemos ¿no? bueno pues estoy diciendo que esto era preparación prólogo introducción a lo que quiere Dios que sea había que pasar por ahí por los arrodillamientos del hombre pero el hombre que cree el hombre que cree está de pie de pie no tanto ante Dios arrogantemente cuanto teniendo todas sus potencias disponibles de pie no dormido ni echado no dormido no dormido Gracias.